Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy está aquí acompañándome Beto. Hola. Y hoy vamos a hablarles de Ezra Miller. Así es, hace poco en el último en vivo que hicimos nos escribieron sobre, oigan, ¿qué les parece Ezra Miller, sus nuevos looks o las últimas apariciones en las que ha salido en revistas? Y pues la verdad era como de... No hemos visto últimamente a Ezra Miller, pero pues ya entendemos el porqué. Sí, desde que vimos que fue portada para GQ entendimos a qué looks estaban refiriendo y es que ha sido bastante controversial el cómo se ha estado mostrando a sí mismo como en las revistas y en las sesiones fotográficas que ha protagonizado. Bueno, me vas a preguntar ¿A qué se refieren? Porque sigo sin entender. Y bueno, es que Ezra Miller salió en la última revista de GQ con ropa de mujer. Entonces eso generó mucho ruido tanto en los medios como en las revistas y en la moda en sí porque es como... ¿Qué está tratando de decir Ezra Miller con ropa de mujer? Lo cual es un poco extraño, ¿no? Porque ya estamos en 2018 y es como muchísimas personas ya han hecho este tipo de statements de, ya saben, como jugar con lo andrógino y romper un poco esta onda de los géneros supermercados de estas prendas son solamente de mujer y estas prendas son solamente de hombre. Por supuesto, no a cualquiera se le podría ver como bien ese tipo de ropa. Yo en lo personal no sé, o sea, sí podría utilizar alguna prenda de mujer, pero creo que tendría que sentirme cómodo en cómo me veo. La verdad es que yo personalmente no es como que me esté fijando todo el tiempo, pero sí hay ciertas cosas como que me gustan. Bueno, pero aparte también pensemos en que estas fotos son editoriales porque, vamos, utiliza corset o por ejemplo hay otra revista que salió en Playboy. En Playboy. Entonces no es como que estés en la calle. Y era un vestido de casa, ¿no? Entonces, o por ejemplo en las últimas alformas rojas en la de animales fantásticos, pues utilizando plumas y muy exótico. Obviamente debemos entender que pues es una estrella y cuando salen este tipo de eventos tienen que ser como muy llamativos, muy glamurosos. Y además muchos de ustedes habrán visto que incluso personas de la comunidad LGBT critican como este tipo de conductas o este tipo de vestuarios, ¿no? Hay algunos que dicen como a mí jamás me podría gustar un hombre que se viste con ropa de mujer y que no necesariamente quiere ser una mujer. O sea, no es que Ezra esté en transición y ahora lo vamos a ver como mujer. Bueno, y creo que eso también ya lo hemos visto desde mucho tiempo atrás. ¿Quién de ustedes no se acuerdan de Queen, de Freddie Mercury? Y ahorita aprovechando que este mes estrenaron la película de Queen, podemos recordar cómo se vestía Freddie Mercury. Sí, era como bastante estrafalario y también jugaba como con esta onda del género, ¿no? De me veo súper varonil porque igual Ezra Miller tiene como un bone structure súper marcado, la mandíbula súper cuadrada y son facciones como muy varoniles y es de pero me va a poner unos tacones y un vestido de encaje. Yo creo que al final es su statement, es con lo que él se siente cómodo y creo que eso también nos enseña a nosotros a si tú te sientes cómodo con algo es utilízalo, o sea, es tu estilo, es tu esencia, es quien tú eres. A mí, por ejemplo, yo sé que por ahí muchos de ustedes habrán leído comentarios que me están diciendo todo el tiempo y que por qué hablo de moda si soy gay, ¿saben? O sea, todas estas cositas que nos siguen molestando no tendrían por qué, o sea, simplemente cada quien proyecta su propia personalidad y su propia esencia. Y creo que vamos para allá, o sea, no quiero decir con eso de que vamos en un futuro a usar corset todos o más cual estilo, pero por ejemplo, poco a poco hemos visto como ya los hombres también empiezan a utilizar maquillaje, a lo mejor no tan marcado como las mujeres, pero se empiezan a cuidar un poco más o también empiezan a tener tratamientos para el cuidado personal. Pues para terminar con la crítica a Ezra Miller, creo que es muy válido que él se sienta cómodo con lo que está utilizando. Probablemente, les repito, no a todos se nos vea igual, porque pues sí, hay ciertas prendas que hay que tener buen cuerpo, ¿no?, para poder utilizarlas, pero digo, al final lo que te quieras poner es muy tu personalidad, es muy tu propio estilo y si es un statement y si estás como dándole esa voz a esas otras personas que a lo mejor también quieren expresarse y esto va como unificando y dándole como fuerza a todos, esa es como la propuesta más valiosa para mí. Esto es todo por el video de hoy, recuerden seguirme a través de todas mis redes sociales donde me van a encontrar como Jusito, suscribirse al canal y regalarnos una manita arriba en este y en todos los videos. También me vas a encontrar en Instagram como Albert Caffrey y por favor escriban en los comentarios si alguno de ustedes adoptaría estas modas o ya lo está haciendo, qué artista, qué actor les gustaría que criticáramos, a lo mejor hay algún cantante o alguien que acaba de salir en alguna revista o pasarela o algo y que vale la pena criticarlos para ver si están en tendencia o podemos adoptar alguno de sus estilos. Así es, también recuerden activar la campanita de notificaciones para ser de los primeros en enterarse del contenido que vamos subiendo y si tienen alguna duda en particular nos pueden escribir, ya saben que Beto y yo siempre vamos a estar ahí para contestarles todas sus dudas y pues nada, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video, pónganos si quieren que hagamos un nuevo en vivo próximamente juntos, ya saben que siempre que hay en vivo estamos juntos, así que pues nos vemos pronto. Bye. 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 Bye.